A ver, adelante. Perdón por la sala. ¿Aquí quién es? Estoy rapidísimo, para que lo que habíamos dado, lo más posible. Esta es mi página web, con esta sobre datos progresivos. Presionando este en principio, bueno, el objeto, según el modelo que nos ha costado el proceso para poner el trabajo. El objeto, bueno, tiene la base de datos en España, porque no hay ninguna. Hay bastantes en inglés, muy bien documentadas, pero en España no he encontrado nada. Y más habiendo grupos españoles con los progresivos de bastante calidad. Y en segundo lugar, hacen una investigación que dé respuesta a los otros. En primer lugar, cómo se definiría el error progresivo, que es un instrumento que lo definen como género, si es que es un género. Y en segundo lugar, cuál es la situación actual del error progresivo, tanto en España como en el mundo internacional. Para lo que hemos hecho, el error progresivo es una rama del rock, que se caracteriza por un poco más complejo, tener influencias estructurales del jazz, de la música clásica, y vamos a ser un poco más experimental, tener tendencias más avanzadas. En la reclodología de seguido, pues nada, principalmente ha sido investigación, tanto en el Conflipirecas como Conflipirecas, hasta en el Conflipirecas que han sido, pues, miembros del grupo de error progresivo español, como Eduardo García, hasta que usted ha hecho un abuso, un equipo asturiano, el escritor de Carlos Romero, que es un escritor especializado en KingCripto, que es un grupo que a lo mejor conoceréis de lo progresivo, de los años 60-70. Y, nada, pues, este es el link de la página, donde he intentado explicar un poco la historia, mediante un esquema, el esquema es interactivo, y todo eso, pues, poder pinchar en un psicodérico, que es una de las, de las influencias en plazos progresivos, y pinchar a John Martin, es decir, la dirección a una persona donde habla de John Martin, está todavía, como se sale en plazo un poco más, añadiendo portadas de discos, discografías, de una formación durante las distintas etapas. Y, nada, también, esto se ha hecho un plazo, también, por si alguien no tiene plazo, lo que sea, hay aquí un dictado alfabético, para acceder a todos los grupos, al final, cuando se acaba de una base de datos, no se cumple desde enero. Y, bueno, pues, aquí, la historia, que es el siguiente apartado de, eh, el siguiente apartado de la política, donde vemos que, toda la influencia, que es un reflejo de los bros psicodélicos, el bros psicodélico, que es un tratado de modos, como de Rara, que es la música índice, como del broker general, de la música gas, que, digamos, es un poco más sucio, más entregado, y, a lo que a que digamos, cualquiera es la música gas, que, en este caso, con un organismo más experimental. Esto es uno que compone los psicodélicos. Pues, la banda de la música, el co-co-co-co-do, tiene estructuras específicas que son automóficas clásicas, ya sobre todo a nivel de estructuras, automóficas clásicas como ya, tienen estructuras complejas, automóficas igual a dotas, se crean, ya a subir, más elaboradas, con de minutos, de una hora incluso, y, y nada, esto ocurre, pues, desde el año 66, en el año pasado, desde los psicodélicos, hasta el reino, y veamos que, aquí se mantiene la victoria, y vemos como va evolucionando estos colectivos, en distintas, en distintas o en distintas educativas. En primer lugar, el proyecto jifónico es el más importante, es aún más acentuada que es un tema psiquiátrico, que es cuando ya la situación es un tema psiquiátrico, incluso, se ve que en la pieza psiquiátrica, se toma como una inspiración en la música psiquiátrica. El hardcore es, ya, y es una norma más avanzada que en 189, el del hardcore, y el hardcore, es un colectivo, y en la mediación, y en la mediación, es un colectivo, pero, y, principalmente en Italia, en Italia, pues encontramos grupos, ahí no hay todo mundo, y, 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 por que es un gol un poco más desnortado, digamos, y, y nada, pusimos una solución pero hoy día vamos a cambiar un poco más complejo, se queda entre los gols, que nada, es como la primera atapalla de Tordú, que es lo que creo que es mucho, y nada, la señora de Tordú, que es una zona bastante amplia, que Río va a, no sé, algo como Caramba, después Río va a la su vez a la de Fusión, se queda un poco bien, entonces la de Tordú, se queda un poco entre los mismos músicos y la misma comunidad. El Río, que abarcala todavía más tarde, después más de los principales de Tordú, que digamos, que tiene la influencia de los psicodélicos, bastante más detentuada, y este otro, que hace la de magia, y sobre todo tomó un camino que lleva hacia la experimentación instrumental y la física electrónica, de llevar a más tarde el espejo que ha vencido con los psicodélicos, y bastante más tarde, que al final esto lleva por otro, el suelo de Tordú, que no hay a ver más del espejo que desde el que hablamos de los psicodélicos. Se queda un poco en las mismas personas, porque estaba bien. Bueno, lo que se puede ver es que el tema, que es lo más importante para las fondas de Tordú, y es que a partir de, aquí junto a Tordú, que dice, de los que se nos entienda, a la actualidad, a partir de, de todo lo que queda, de que los que se nos entienda a la actualidad, apenas si vean a ustedes, con los que se nos entienda a la actualidad, y el resto son, digamos, escondos de los que se nos entienda, y los que se nos entienda, y si no se entienda a los que se nos entienda en la actualidad, que tiene muchos grupos que, que me piden alquiler y ya la actualidad, o que vienen a los que se nos entienda a retomar el mismo estilo, a mi cliente. Bueno, las conclusiones un poco a las que tendría llegado a los que llegan a los primeros, el logro que esto se puede concebir, tanto como un genero, si lo concibes como un genero tendría que estar determinado por su contexto y por tanto, si podemos decir que a vosotros, porque el contexto de los proyectos no nos estamos metiendo a los 70 años pasados, lo que queda ahora, pues nada, es un tema igual, o si nosotros no tenemos un grupo de los 70 todavía en el río, pero que hemos quedado formando un grupo nuevo y que se pueda concebir al progresivo, no el río progresivo, si no se consigue como género, sino, no sé, también por ejemplo, con sus ideas de pop, música popular o como género pop, ya son otras cosas distintas, el pop existía toda la vida, la música más popular, allí ha existido el rato de todas estas veces, pero ya los ríos progresivos como género llegan a todas las cosas que lo caracterizan, y ya podemos entender que con el río progresivo pasa lo mismo, que el río progresivo como el río complejo, lo que tiene toda la vida, en diferentes partes estacias, pero el río progresivo como género, pues digamos que es diferente, pero lo que queda bastante, el río progresivo como el río progresivo, el río progresivo, el río progresivo, el río progresivo, y nada, pues hay alguna cosa que se llama... me queda mucho tiempo o dos pollas. ¿Y el río progresivo? ¿Es un río progresivo o algún río progresivo? No, no, es una página web, es una página web, es una página web, es una página web, por ejemplo, la página web y la página web, ¿qué haces allá? Pues, por ejemplo, en investigación, hace poco hubo un poquete de Río Joder, que es un componente de Kriple, un poquete de casi todas las últimas etapas, y yo estuve allí y, por ejemplo, entrevisté a la gente que había en el público, a ver qué opinaba de ahí. No, no, está cerca de alguna cosa. Es que dentro, o sea, podrían, podrían grabar a la gente, dar su opinión y un poco de lo que me interesaba. ¿Cómo se podría hacer su opinión y de esa opinión? ¿Cómo, perdón? ¿Por qué es muy bien el trabajo? No, no, nada tiene copiado. A mí me conoce, en la jornada de esto tiene copiado, pero no se puede utilizar. O sea, está ahí el título de nominante ahí, que mientras tenga un número muy grande, que no se va a hacer. O sea, mientras tenga una reducción muy grande, que no sea para reproducir la jornada, pues lo podés poner siempre que estés hablando del tipo. O sea, tendría la dificilidad, pero luego, por ejemplo, me daría otros problemas, como que no podría dar una licencia de copiado a mi máquina. Porque incluía material con copiado, ¿no? Por eso en la Wikipedia no hay portadas de discos, porque tiene una licencia de nó, y es una licencia de copiado, y si incluye en portadas de discos otro material con copiado, pues no puede tener una licencia. ¿Cómo se puede escuchar esto? Bueno, vamos, todos esos quandimos... ¡Un году administration! ¡Eres suenan la licencia de copiado! ¡Vamos! Gracias por ver el video.